Hola amigas, amigos, nuevamente aquí estamos con una entrevista en este espacio de El Resaltador y esta semana, esta vez estamos con el doctor Hugo Cohen. Bien, Hugo Cohen tiene historia en la provincia de Río Negro, allá por los inicios de la etapa democrática fue el impulsor de la ley de salud mental de la provincia, la 2440, ley que transformó el sistema de salud mental, que eliminó, suprimió los viejos manicomios, para decirlo fácil, una palabra que siempre resulta difícil, la desmanicomialización del sistema de salud mental. Así que, bueno, les decía, esta semana se aprobó una reforma, una modificación a esa ley que ya tiene 27 años y ahora, después de mucho debate, debate que llevó varios años, fue modificada, adecuada en realidad, a la ley nacional de salud mental, que es una ley interesante, que, bueno, Hugo Cohen nos va a explicar cómo modifica la idea de la enfermedad mental, ¿no es cierto? Hugo, muchas gracias por venir, es un gusto recibir. Gracias a vos por la invitación. Contanos primero, ¿en qué andas ahora? ¿de dónde estás? Es una buena pregunta. Bueno, yo fui un afortunado, en el sentido de que, de acá, fui para El Salvador, o sea, me convocó la Organización Panamericana de la Salud, yo viví en El Salvador dos años, viví un poco menos de un año en Washington, en la sede, y después viví cuatro años en México, y luego volví con destino en Buenos Aires, pero a cargo del área de Sudamérica. Por lo tanto, para decirlo en fácil, aunque suena algo megalómano, pero así fue, menos en Nicaragua, yo trabajé en todos los países, desde Canadá hasta Argentina. Trabajé, no fui a las playas, sino que te da un conocimiento un poco distinto. O sea, es una vida muy activa, lo que se llama salud internacional, que es, bueno, a lo que yo después me especialicé, bueno, eso me implicó. Y, bueno, y después, destinado a Buenos Aires, con el retiro por la edad, estoy desarrollando, sigo viajando, apoyando todas estas transformaciones en los países, y estoy haciendo algo de docencia, también, ¿no?, académica. Bueno, yo, en la introducción, en la presentación, decía, la 2440, un número que quedó marcado, fue producto de una iniciativa que costó bastante, y que generó mucho debate y mucha polémica también. Así es. Brevemente, recordanos ese tiempo, ¿cómo fue la iniciativa? ¿Cómo se llegó a plasmar? Esa pregunta es una buena pregunta y es compleja para contestar, porque, sin duda, que un proceso que implica un cambio cultural no puede ser, sino impulsado por una diversidad y heterogeneidad de actores. No hay uno que construya un cambio cultural, uno como individuo. Fueron una simultaneidad de factores muy diversos, actores también muy diversos, se pudo formar un muy buen equipo, o sea, éramos jóvenes, y eso es importante. Compartíamos, tal vez, una mística, una utopía, trabajábamos mucho, y se armó un grupo provincial, digamos, que fue el que pudo sostener en sus espaldas, literalmente, a veces, lo que significa un cambio con estas características. Bueno, tuvimos también suerte, fortuna, y mucho trabajo. O sea, a veces, si uno reduce la cosa a que es mucho trabajo, parece como que desmerece o es poco científico. Pero yo cada vez me convenzo más en esta dimensión del trabajo para transformar las cosas, ¿no? La idea que había en esa época, o anterior a esa época, era los locos hay que encerrarlos. Son peligrosos y hay que encerrarlos. Absolutamente. Y ustedes plantearon una idea distinta. Así es. Los enfermos mentales hay que atenderlos y tienen que ser tratados como personas, reconociendo sus derechos. Esta es la idea fundamental. Exactamente. Que era difícil de entender, porque lo que estaba instalado, y todavía hoy está instalado en nuestra cultura, es esto que vos dijiste, que si alguien tiene un trastorno mental, o como lo llamamos los rionegrinos, padecen de sufrimiento mental, es peligroso, hay que internarlo, hay que llevarlo a algún lugar donde, bueno, quede ahí, que supuestamente lo van a atender, pero que en realidad, en general, era el abandono, o el nunca regresar más a la sociedad. Claro. Entonces, hasta que en la práctica no se puede demostrar que efectivamente una persona, digamos, que tiene una esquizofrenia, una depresión, un cuadro bipolar, puede ser atendido y recuperado, que yo no veo eso en mi cotidianeidad, tengo derecho a creer lo otro. O sea, que en esto lo determinante es la práctica concreta. O sea, ver que se recupera. Por eso la transición fue tan crítica, porque si algo recibíamos, en general, eran cuestionamientos muy severos, y ni te cuento colegas tuyos de la prensa, etc. Fue muy duro, fue muy difícil. Claro. Hasta que se empezó a ver, se empezó a comprobar, y entonces se empezó a decir, ah, es cierto, o sea que, mira, ese que la otra vez vino desvariando, y a lo mejor insultando, o tirando piedra, es ese señor que está ahí ayudando a las enfermeras, que está trabajando en el hospital, y la gente, o los mismos jueces se sorprendían. Claro. Porque eso fue muy interesante, un juez que nos ayudó mucho, el doctor Cárdenas, que ya está retirado, que era del juzgado civil número 9, en Buenos Aires, que fue el primero que tuvo esto juzgado de familia, que hoy es, obviamente nadie va a cuestionar, el primero que tenía una mesa redonda para sentar a las partes, y ver cómo nos podemos entender, y él me dice, Hugo, ustedes tienen que hacer una cosa, vayan con los pacientes, ante los jueces, porque los jueces, no vemos personas, los jueces vemos expedientes, y entonces empezamos a hacerlo, y fue notable la transformación, porque hasta muchos jueces se iban esperando, bueno, ¿cuándo viene el paciente? Y dice, discúlpenme, el señor o la señora, esa dimensión es la que llevó mucho. Bueno, es que quizá está muy metido en la sociedad, la idea de que el diferente es siempre peligroso, y entonces hay que guardarlo, meterlo preso, expulsarlo del país, sacarlo del medio. Exactamente, sí, a nosotros nos toca trabajar con tal vez el marginal del marginal, o sea, está ahí cerca con la cárcel, el que termina la cárcel, el que termina el mancomio, más o menos la lógica es la misma, cuando en realidad en el mundo lo que está demostrado científicamente es que el camino es la rehabilitación prefectiva, o sea, y ese es el esfuerzo más grande. La ley, la ley rionegrina en 1991, y varios años después, hace no muchos años, la ley nacional, claro, pasaron 20 años, para una ley nacional, una ley nacional que es transformadora también, que es un avance muy significativo. Sí, ahora, yo fui parte de ese proceso, es más, recibí una declaración de persona no grata, esta es la primera vez que sale en un medio, pero lo digo acá en mi casa, en Viedma, de siete entidades, cuatro de la psiquiatría y tres de la medicina, dirigida a la directora de la OPS en Washington, a la doctora Mirta Rossis, donde me denunciaban a mí que como funcionario, porque yo tenía, era oficial de Naciones Unidas, había, me había inmiscuido en asuntos internos durante el debate, porque yo fui convocado a diputados y a senadores, para llevar la opinión de la Organización Mundial de la Salud, y que como tal, yo no debería, por el artículo tal, 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 tal y tal, y entonces me declaraban persona no grata, y pedían mi expulsión de las Naciones Unidas, o sea que no es tan chistoso el tema, aparentemente, y en los hechos, entonces, obviamente que yo seguí, aunque todavía hoy, te puedo decir que en la Argentina, a veces hay provincias que no me dejan entrar, así como se escucha, por esta declaración que sigue a ocho años después, de persona no grata, de estas entidades, permíteme decir, corporativas absolutamente, y que defienden intereses que no son la necesidad de las personas. Claro, es que siempre cuando se reconocen derechos, hay intereses que son afectados. Absolutamente sí. Y esto pasa con la salud mental. Absolutamente sí. Que a algunos les interesa que sea más un negocio, Absolutamente sí. que un derecho a respetar. Absolutamente sí. Pero bueno, se avanzó, y la ley... Ahí va, perdóname, te interrumpo. Sí, además, lo que los renoirinos debemos saber, es que la 26657, toma como base y fundamento la 2440, es más, si vos revisás los artículos, hay artículos que son textuales de nuestra ley. Sí, sí. Absolutamente. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hubo que actualizar la 2440? Porque entre el 2000, entre el 91, y el 10, 2010, que fue la nacional, sucedieron cosas en el mundo. Por ejemplo, que la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que nosotros no la teníamos, no existía. Claro. Y entonces, eso obliga a los estados, que la suscribieron y ratificaron, en la Argentina, es texto de la Constitución Nacional, por una ley del 2014, a cumplirla. Y entre otras cosas, ¿qué establece? La capacidad jurídica plena de cualquier persona, más allá o más acá del diagnóstico que sea. Claro. Antes se eliminaban los derechos jurídicos de las personas con discapacidad mental. En última instancia, cuando intervenía la justicia, eso era un camino, muchas veces, sin retorno. Nosotros, en la práctica que hacíamos para salvar esa figura, era esto que dije antes, ir ante el juez, hacernos cargo, gestionar, acompañar, y demostrar al juez, que efectivamente no es ni tan peligroso, ni va a matar a los hijos, que puede criar a los hijos, que tiene derechos, que los chicos crecieron, que están bien. O sea, era una cosa... Bueno, ahora es el marco legal que dice, no, un momento, no importa su diagnóstico, usted tiene que recibir del Estado todo lo que necesita para que con el diagnóstico que tuviera o tuviese, pueda seguir. El ejemplo fácil es lo que sería una... A ver, uno cruza la calle, le atropella a un auto, le cortan una pierna, entonces queda con una amputación de miembro inferior derecho, médicamente hablando. Ahora, lo que establece la convención, no que la importancia es de la apuntación, sino que necesita ese tal, y ya lo tenemos incorporado culturalmente, bueno, la silla rueda, los cordones de la vereda, las bajadas, el transporte, los baños especiales, bueno, hoy en día en salud mental es exactamente lo mismo, no importa si hay un autodipresión, esquizofrenia, o bipolaridad, sino que debe proveer el Estado para que esta persona se recupere, y vuelva a estudiar, o vuelva a trabajar, porque lo echan del trabajo, en la facultad no lo toman de nuevo, paradójicamente, porque no, tuvo un brote psicótico, bueno, esto es lo que trae la convención internacional, que se incluye en la 2440, por un avance a nivel global, y después el órgano de revisión, que es la otra figura, que justamente tenemos que tener quien, de un campo neutral, audite, supervise, vea, que está haciendo, por ejemplo, salud pública, para el cumplimiento de esta norma, integrando, por ejemplo, los usuarios, los pacientes, y las familias, que ellas sean parte, y eso es lo que trae todo, también, cierta picazón, en alguno, de que no gusta, en general, que venga alguien, y que me diga, bueno, que lo que está hecho, no, hay que hacerlo de otra manera, pero bueno, son, pero lo importante, creo que para la historia de Río Negro, es que si la ley, si no entendí mal, va a seguir teniendo el número 2440. Hugo, muchas gracias por tu presencia. Por hablar tanto. Amigas, amigos, seguimos en el resaltador, y, como siempre, se trata de reconocer derechos, y de avanzar, en la conquista de derechos. Hasta la próxima. Compartimos algunos conceptos de Hugo Cohen, que ha estado en nuestra ciudad, recordemos, se ha sancionado la reforma de la ley de salud mental, en nuestra provincia, ampliando derechos, y mejorando, por supuesto, a través de lo que es la inclusión, lo que son los tratamientos, precisamente, de las personas, que atraviesan este tipo de situaciones, aquí en Viedma, y en nuestra provincia. De esta manera, llegamos al final, de un nuevo resaltador, nos vamos a encontrar, por supuesto, la semana próxima, que tengan un excelente cierre, de la jornada. Gracias. 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 Gracias.